El arzobispo de Sucre, Monseñor Jesús Juárez, llamó a que los actos cívicos de homenaje por el 6 de agosto se realicen en la capital del país. La autoridad eclesial señaló que es un desprecio olvidar la historia al no realizar estas actividades en Sucre, donde nació Bolivia. Yo quisiera rememorar un poco y hacer memoria que Sucre ha sido siempre sede de estos actos cívicos porque aquí se creó la nación, aquí se dio el grito libertario y creo que es un desprecio, un olvidar la historia al no realizar estas actividades aquí en nuestra capital. Ojalá que volvamos a la buena costumbre y que se dé también a Sucre, capital del Estado plurinacional, esa dignidad que merece. Desde el Comité Cívico, Rodrigo Echalar también reclamó porque en Sucre no se realicen los actos cívicos del 6 de agosto y serán en Trinidad, según lo anunciado por autoridades del gobierno. Sí, lamentablemente el 6 de agosto hace tiempo que ha dejado de ser una fecha donde se celebra el aniversario de independencia de Bolivia en su capital, que es Sucre. El gobierno en permanente campaña política anda de manera itinerante por todo el país con el afán de hacer una campaña política en todos los departamentos. Además sabe que aquí en Chuquisaca tiene muchas cosas pendientes, muchos daños que ha hecho este departamento y en ese sentido no quiere estar aquí. Nosotros como Comité Cívico hemos reivindicado que el 6 de agosto debería celebrarse en la capital de la República. El no celebrarlo aquí ha generado que se potencien posturas contrarias a que incluso en La Paz hubiese sido el primer grito libertario como ha ocurrido. Entonces en ese sentido nosotros vamos a reivindicar nuevamente esta posición y desde el Comité Cívico vamos a reclamar que los actos del 6 de agosto vuelvan a la capital de Bolivia, que es Sucre.